Hablando con el pintor Jacobo Alcalde Givert, mientras paseábamos por el Prado acerca de hasta qué punto, esta vez además por el interior del Prado porque otras veces incluso hemos terminado nuestra conversación haciendo cola y hemos desistido de entrar, pero no, esta vez me refiero a una conversación dentro de las galerías de nuestra gloria nacional pues estábamos hablando acerca de hasta qué punto compartíamos no sólo admiraciones sino también anatemas, usando las palabras de Choran y habiendo quedado claro que lo que más detestábamos era el impresionismo representado por Renoir quiso él romper una lanza por Degas no defendió precisamente sus bailarinas ni lo que todo el mundo conoce pero me pidió que me lo tomara en serio como pintor esto coincidió con que muy poco después empezara a tomármelo en serio como escritor cuando diserté a propósito de la repetición en la literatura sobre la que... cuestión sobre la que me permitiré la autocita dije en una ocasión Critias en el Timeo de Platón cuenta que su abuelo escuchó de Solón que un sacerdote egipcio le dijo que los griegos siempre serían niños en la religión y en la poesía los hombres siempre serán niños pero no por falta de tradición como juzgaba el sacerdote egipcio de los griegos sino porque en estos ámbitos todo es tradición y lo que no lo es, como decía Eugenio Dors además a las puertas, claro el Prado tiene varias puertas pero a una de las puertas, la puerta más ilustre, la puerta de Velázquez ahí está Dors diciendo precisamente esto, que lo que no es tradición es plagio aunque también podemos recordar el chiste de Eugenio no Eugenio Dors, sino Eugenio el humorista un hombre entra en un bar y pide un café y una gamba moja la gamba en el café y se la come oiga, eso no lo he visto yo hacer nunca, le dice el camarero ni lo va a volver a ver, dice el hombre, porque esto está malísimo los dos Eugenios siguen la tradición de un epigrama latino publicado en 1786 y firmado por N por N punto que fue reformulado muchas veces por ejemplo, por Carrel Gabriel Cobet el epigrama dice así o por Carrel Gabriel Cobet según dice así el epigrama ha editado Otto unos libros en los cuales veréis mucho bueno y mucho nuevo mezcló Otto en lo suyo carece en pero de alabanza quieres que te diga por qué lo que es bueno no es nuevo lo que es nuevo no es bueno edidit Otto libros in queis bona multa huidebis et noua multa libris misquit Otto suis naude tamen caruit huismetibi dicere quare non bona quae noua sunt non noua quae bona sunt porque como dijo Cogelet aquí en los 70 tradujeron como Eclesiastes también dice Borges que no hay lengua salvo la que habló Adán en el paraíso que no sea una torpe de formación de otras coetáneas o anteriores nil noum subsole alguien dijo que el primero que comparó a una mujer con una rosa fue un genio y el segundo un imbécil esto es cita de Borges y Borges y Cayua le atribuyen la frase a Nerval aunque Arsène Usé de rabiosa actualidad Arsène no sé si será Usay o Usé bueno se escribe O Usaye con H y dos S ahora dudo sobre la pronunciación pero no dudo sobre el último escándalo relacionado con la edición de sus poemas en piel humana la universidad de Harvard va a retirar esa piel humana y la va no sé a enterrar a darle cristiana sepultura porque la universidad de Harvard cada vez está haciendo más bueno pues sí ese Arsène ese Arsène Usay que está encuadernado en Harvard estaba porque ya estarán quitando la piel en piel humana ese amigo de Nerval la atribuía a Voltaire y lo mismo hacía Teca Ramón Gómez de la Serna creía que la idea era de Juan Ramón Jiménez y Salvador Dalí directamente se la apropió no hace falta decir que todo esto dejaría la literatura como una profesión de imbéciles si no fuera porque Borges completó la butat volviendo al pensamiento orsiano y contestando a Calloa que se la citó que el tercero es un clásico el tercero que dice lo mismo es un clásico me llamó la atención que Nerval en quien no he encontrado la frase sustituyese en la memoria y el oído de Calloa y de Borges a Degas pero también me llamó la atención lo difícil que resulta llegar a la obra literaria eminentemente oral e informal de este artista que se reparte entre cartas y recuerdos de sus amigos de hecho me costó Dios y ayuda recordar donde leí en Degas la frase atribuida a Nerval por Calloa y que en efecto deriva del diccionario filosófico o sea sí es cierto la idea al final es de Voltaire está en el está en el diccionario filosófico de Voltaire donde en la entrada lugares comunes en literatura dice cuando una nación se desbasta empieza por maravillarse de ver a la aurora abrir con sus dedos de rosa las puertas de oriente y sembrar de topacios y rubíes el camino de la luz a Céfiro acariciar a Flora y al amor juguetear con las armas de Marte todas las imágenes de este género que complacen por la novedad disgustan por el hábito los primeros que las emplearon pasaron por inventores los últimos no son más que periquitos la frase o oloros la frase de Degas no está en Degas por sí mismo y debería tenerlo más a mano si debería haberlo preparado mejor ahora y aquí esto es Degas por sí mismo de Richard Kendall quizá el mejor libro para adentrarse en su obra aunque no contemple sus esculturas es una antología de textos y de imágenes es una antología de textos y de imágenes que bueno venga esto no se puede manejar así a la dijera lo desnudo es una maravilla de libro desde luego tiene unas solapas dobladas una mancha de pintura pero bueno bien bueno pues eso es es una colección de cuadros cartas aquí tenemos cartas hay una por ejemplo en la que dice que lo disculpen por no contestar a las cartas no hablar tan a menudo pero es un viejo solitario ha perdido un hijo y está muy deprimido y quiere que lo dejen bueno Degas por sí mismo Degas por sí mismo como de Richard Kendal como digo es el mejor libro para conocer a Degas pero no contempla ni sus esculturas para lo cual nos recomienda la monografía de Millard de 1976 ni sus grabados para lo que se nos envía al libro de Reed y Shapiro de 1984 Edgar Degas The Painter as Printmaker ni sus fotografías para lo que tenemos el catálogo Edgar Degas Photographer de Malcolm Daniel de 1998 ni sus sonetos que podemos leer digitalizados en Gálica la página de la Biblioteca Nacional de Francia en su autoedición de 1914 con el primero de ellos dedicado a José María de Heredia vamos a José María de Heredia que no hay que confundir con el Heredia poeta mexicano cuya tumba fue desecrada al mismo tiempo que una masa exaltada y furiosa entró en el cementerio para profanar la pierna del general Santa Ana que había hecho enterrar con honores de Estado me refiero al José María de Heredia francés y ahora esto no encaja estupendo es lo que tiene el que tenga un dobladillo esto es un desastre bueno lo voy a y encima sí reconozco que me he llevado al sobresalto de que no queriendo estropear la sobrecubierta he pasado la uña por el y bueno pero en fin es imperceptible y bueno quedará como una marca de guerra de todas maneras siempre hay que tener en cuenta que el cuidado del exterior de los libros muchas veces nos distingue distrae de lo fundamental y de aquello por lo que compramos el libro que es el interior nosotros bueno sí vemos que al final sí que hay algo más de variedad aparte de cuadros y que no no compramos un libro para para ver el dorado del lomo ni para ver la pintura de la yo que sé esta extraña marca blanca sino para ver siempre el interior siempre siempre el interior me estoy consolando de haber de haber hecho un rasguño con la uña bueno un gran libro desde luego decía que que podemos leer su poesía autoeditada en gándlica en esa edición de que se titula así sonetos de de gárdes con ilustraciones de de gárdes sin desmerecer otra edición y son de delgar de gárdes ocho sonetos de de gárdes con dibujos inéditos publicado en parís por la joven parque la joven parque en 1946 gándlica además nos recomienda otras dos joyas los mimos de las cortesanas de luciano por pierre louis mimos de cortesanas de luciano de pierre louis con ilustraciones de de gárdes publicados en parís en 1935 y el álbum de el álbum de 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 con un prefacio de daniel a levy editado en parís por quatre chemins en 1949 afortunadamente no tengo que hacer el esfuerzo de traducir un ejemplo para que podamos degustar su poesía porque ya lo hizo aunque en verso libre Andrés Catalán en el número 258 de 2014 de la revista Litoral titulado Museum la pintura escrita agonizante baila como en torno a una caña a una flauta en la que suena el aire triste de bueno veba pero naturalmente decía veber y rima con bueno la rima es veber bueno pero veba la cinta de sus pasos se enreda se anuda y ata su cuerpo se vence y cae con el gesto de un pájaro suspiran en los violines fresca desde un azul de agua Silvana llega y luego de curiosidad se agita la felicidad de revivir y el amor en su rostro en sus ojos en sus senos en todo este ser nuevo y los pies de satén bordan como con una aguja dibujos de placer la imprevisible niña agota mis pobres ojos que tratan de seguirla pero siempre por una nadería cesa el bello misterio en exceso adelanta las piernas en un salto es el salto de una rana en las charcas de Citerea no sé si conocía bueno entiendo que sí conocería la poesía japonesa todos los japoneses estaba estaba más que de moda entre los impresionistas y quizás si haya este eco del célebre haiku de la rana que salta con esa onomatopeya tampoco tampoco he encontrado tampoco he encontrado la cita del primero que dijo y el segundo era un eso no lo he encontrado en los títulos fundamentales hacia los que nos dirige la bibliografía de este ya lo digo magnífico libro insisto el mejor para iniciarse en la obra pictórica y en la obra literaria salvo por la poesía de Degas insisto Degas por sí por sí mismo aunque lo cierto es que no he podido consultarlos todos empezando por la completísima colección de cuadernos y cartas de Degas editada en inglés por Theodor Reff aunque sí he visto la colección si he visto la colección publicada por Marcel aquí está por Marcel Gerard estas son las cartas las cartas de Degas los cuadernos rojos de Grasse y tiene además prefacio de Daniel Alevi un típico simpático prefacio de Daniel Alevi creo recordar no hay ningún ningún dibujo ni nada bien bueno y por supuesto no son las cartas completas que ocupan muchos más volúmenes y curiosamente están editados están editadas en inglés y no en francés pero bueno esta es una buena colección aunque aquí no he encontrado la cita que buscaba bueno y el amenísimo libro Mi amigo de Gat de Daniel Alevi lamentablemente no lo tengo está más que agotado un consejo a las editoriales es un libro ya lo digo es un libro delicioso verdaderamente es un libro muy ameno y muy lo he consultado aunque no lo tenga y como digo Alevi también escribe el prefacio del libro de Géran a la selección de Degas se me han escapado también Mi tío Degas de Jean Fevre Recuerdos de Degas de Georges Aninot Degas y su modelo de Alice Michel y Memorias de Degas de George Moore cuya impertinencia y superficialidad le cerró las puertas de la casa del pintor aunque sí he podido hacerme con los libros de Amboise Volard escuchando a Cezanne Degas y Renoir aunque desafortunadamente en este libro lo que se dedica a Degas es más bien poco lamentablemente casi todo el tiempo casi todo el tiempo del libro se va en escuchar a Cezanne aunque bueno por lo menos más Cezanne que Renoir por lo menos eso pero muy poco digo pero vamos como compensación está el libro de las memorias más generales más completas más plenas los recuerdos de un de un marchante de cuadros está publicado en el Van Michel bueno esto es un libro por supuesto esencial necesario y sí he podido consultarlo a los textos críticos recomendados por Kendal entre los que destacan Degas Danza Dibujo de Paul Valéry que tenemos en el sí en el segundo volumen en el segundo volumen de las obras de Paul Valéry en Le Livre de Poche tenemos esta esta interesantísima obra junto con bueno junto con muchas más obras de Valéry muy recomendable esta colección de obras de Valéry yo diría que son las obras completas por modestia quizá no dicen faltará el epistolario pero vamos yo las encuentro bastante completas y el diario de André Gide que esto es importante recuerda y habla Degas en los dos volúmenes en los dos volúmenes parece que en el segundo que va de el primero es de 1889 a 1939 el segundo siempre en la edición de Gallimard en la play-out en el segundo pues uno dirá pues ya se habrá olvidado de Degas no, no de vez en cuando se acuerda y dice como decía Degas yo respeto mucho a los a los a los a los sí ahora se diría ahora se hablaría de postureo bueno a los figurones porque es importante saber construir su propio personaje si uno no sabe ni construir su propio personaje bueno y eso es en el segundo volumen así que los dos los dos volúmenes de las dos fases son importantes para recopilar recuerdos de Degas y bueno a esto podríamos añadir a esta intrincada red de Hadithes de Andrade Gid podríamos añadir las cartas de Oscar Wilde aunque la verdad es que solo dan una noticia pero es una noticia es una noticia muy hermosa bueno aquí tenemos las cartas de Oscar Wilde que lamentablemente no suelen hacer parte de sus obras completas y deberían las cartas de Oscar Wilde son un auténtico tesoro y como vemos no son pocas y cuando se habla de obras completas de Oscar Wilde no se incluyen las cartas bueno pues Oscar Wilde se hace emocionante eco de su modestia dice me has preguntado por Degas bien a él le gusta pensar que es joven así que no creo que diga su edad no cree en la educación artística así que no creo que se llame maestro desprecia lo que no puede tener así que estoy seguro de que no dará informaciones sobre premios y honores ¿por qué decir nada sobre su persona? sus pasteles son el mismo a esto podemos añadir Hombre y Memorias de William Rottenstein y el ensayo La aventura estética de William Gaunt que lamentablemente condensa toda la riqueza de sus fuentes en dos páginas al final del libro en lugar como sería más cómodo y más más amable en lugar de 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 ir anotándolas paso por paso con semejante laberinto casi no sé cómo he podido desandar el camino y encontrar la frase el primero que dijo que una mujer se parecía a una flor era un amante el segundo un imbécil bueno pues lo he encontrado ¿dónde leí esto? lo he logrado he vuelto he vuelto al lugar donde lo leí que era un artículo publicado por François Fosca en julio de 1921 en L'Art des Artistes con el título Henri en la Venus de Paphos Henri y la Venus de Paphos que da cuenta de una visita en 1902 en 1921 se acuerda de esa visita en 1902 al comprador de esta obra Adrien Mitoire no creo que se deba despreciar el ingenio de Degas por ser aquí la sombra de Voltaire como no podía ser de otra forma por necesidad histórica tampoco porque no lograra ser poeta según detalla una famosa anécdota que si recoge el libro de Kendall y que Pedro Salinas en una metáfora en tres tiempos de 1947 el mismo año en el que pudo apreciar en el Museo Metropolitano de Nueva York una planchadora estupenda Degas según sus palabras una planchadora estupenda recoge así recoge así vamos pero el libro de Valerío esto está en Valerío pero bueno lo traduce y lo usa Pedro Salinas en castellano seguramente ustedes han oído hablar de la vez que el pintor francés Degas fue a ver a Malarmé y le dijo ¿por qué no puedo hacer sonetos si tengo las ideas? y Malarmé le dijo mi amigo es que la poesía no son ideas claro no basta tener una idea hasta aquí la recreación de Salinas es muy discutible que no estuviera dotado para las bellas letras tiene desde luego el aprecio de Valerío si lo estaba sin duda alguna para la crítica sobre lo que convendrá pasar a la entrada que sucede en el diccionario filosófico de Voltaire a la que ya hemos visto y pasar de los lugares comunes en literatura directamente a la literatura allí Voltaire dice que no se habla de un bello escolio una bella crítica una bella discusión como se dice un bello pasaje de Virgilio de Horacio de Cicerón de Bossieu de Racine de Pascal una disertación bien hecha tan elegante como exacta y que despliega flores sobre un sujeto espinoso puede también ser llamada una bella pieza de literatura si bien de un rango muy subordinado a las obras de Genio hasta aquí Voltaire los acerados anatemas de Degas y sus también acerados asombros y admiraciones que curiosamente asumen a veces formas un poco chuscas algo parecido a cuando Thule explica con entusiasmo que él y Debussy se hicieron amigos como cochinos son sin duda bella literatura crítica que además se manifestó en su labor como coleccionista Manuel Bartolomé Cosío escribió en su famosa monografía de en su famosa monografía El Greco que hasta los días que alcanzamos no ha sido admirado con sincero entusiasmo el verdadero greco todo el greco no sólo el sensato que admiró e imitó Velázquez sino el escandaloso el disonante el estrafalario el loco claro es que el movimiento ha tenido que prepararse con lentitud y esporádicamente Fortuñe guardaba como oro en paño un cuadro del greco cuando casi ningún artista de ambiente europeo conocía y se interesaba por nuestro dominico Millet poseía otro que a su muerte adquirió Degas y que aún conserva en ediciones posteriores dirá y que conservó hasta la suya y estos son bastante significativas es un anacoluto pero supongo que será significativo se acerca del camino por donde se ha operado la rehabilitación del greco en el arte moderno cuando se tiene en cuenta el temperamento independiente e innovador cada cual por su estilo de aquellos tres pintores el anacoluto puede deberse a que realmente he comparado varias ediciones de la obra y quizá he copiado de una más moderna y quizá por eso no concuerda la sintaxis queda más claro el valor de Degas como maestro y crítico con conocimiento de causa frente a los escritores metidos a críticos que tanto despreciaba pero no hemos dicho nada aún sobre cuál sea su valor como artista plástico en este momento se me aparece el viejo Don Pío Barroja explicando desde la última vuelta del camino que en el tiempo se consideraba casi como una obligación de escritor el tener opiniones muy definitivas en cuestiones de arte sobre todo en pintura y yo iba con mucha frecuencia a los museos luego he dejado de ir después la pintura no me ha preocupado nada pero veo que en mi mayor o menor conocimiento sobre ella no ha habido variaciones en la música hasta oír una obra varias veces no tengo opinión ni noto su belleza en pintura desde el principio tengo mi criterio bueno o malo de los pintores franceses modernos los que más me gustaban eran Degas y Manet sobre todo Degas y de los paisajistas e impresionistas Sisley Van Gogh y Toulouse Lautrec Van Gogh y Sisley creo que habían muerto ya al final de siglo Gustavo Moho no me gustaba nada y Pivy de Chavann me parecía bien como decorador hasta aquí hasta aquí Don Pío es llamativo que Toulouse Lautrec considerase a Degas como su maestro pero a Pivy de Chavann como al mayor artista vivo sigue hablando Baroja por este tiempo se hablaba mucho de Rodin yo no sé si había presentado ya su estatua el pensador que luego se puso delante del panteón yo no creo que ésta sea de las mejores obras de Rodin a mí me parece la figura de un hombre a quien le cuesta pensar evidentemente Rodin es un gran escultor pero no ha hecho un monumento que sirva para una plaza el Víctor Hugo del jardín del Palais Royal desnudo da una impresión de un viejo que se baña y el Balzac de las proximidades del Boulevard Raspail colocado recientemente de lejos es una monstruosidad sin equilibrio algunas estatuas de Rodin que estaban entonces en el museo de Luxemburgo eran magníficas por cierto que nunca es mal momento para recordar bueno si es mal momento porque debería haberlo pensado antes ya que las tengo aquí nunca es mal momento para recordar que en esta misma colección de los cuadernos rojos también están los escritos de Rodin sobre arte que no sé si tienen índice de nombres no, no tiene índice de nombres evidentemente porque bueno no, por ver lo que él pensaba de Pío Baroja que seguramente seguramente ni siquiera tendría el gusto sino en este tiempo creo que había en París más fervor artístico que literario Fantin Latour que debía de ser viejo exponía en el salón de los rechazados Fantin Latour era el autor del taller de Batignol con las figuras de Manet Hola etc no se comprendía bien aquella intransigencia de la época por un arte dentro del arte y 15 o 20 años después la aceptación del cubismo y de otras fantasías con una complacencia absurda la cuestión del realismo en la literatura con Solard con Cour o Hoismans etc había pasado y había desembocado por el asunto de Refuse en cuestión política Pivis de Chavann debía de haber muerto hacía poco y se discutía mucho el impresionismo y a Manet de Gat bueno he dicho Sisley Toulouse-Lautrec Renoir Pissarro Van Gogh etc con todo esto se mezclaba el posible negocio